la academia ha sido un reality show que lleva desde el año 2002 en la televisión mexicana y ha contado con más de 13 generaciones en su haber además de tres spin-offs como desafío de estrellas homenaje a y segunda oportunidad y por sus filas han pasado más de 313 académicos algunos inolvidables como sería el caso de la mayoría de los integrantes de la primera generación personajes como toñita raúl estrella guendolí nadia maría inés y miguel ángel harán que recuerdes lo que tanto amamos del reality show de tv azteca por otra parte la finalidad de este reality show era encontrar a los mejores cantantes de méxico y por eso nos hemos dado a la tarea de hacer un top con los cinco académicos más populares de las 13 generaciones para este top nos basaremos en popularidad además de que tantos oyentes tienen las plataformas digitales por mes pero antes de contarte la historia síguenos en todas nuestras redes sociales y regálanos un like sería para nosotros un grato recuerdo de su parte comenzamos número 5 víctor garcía el oriundo de ciudad madero tamaulipas pertenece a la amada primera generación de la academia del año 2002 víctor quedaría en segundo lugar del certamen en dicha generación la ganadora sería miriam montemayor a sus 48 años víctor cuenta con más de 270 mil seguidores en instagram además de 100 mil seguidores en su cuenta de youtube con seis discos en su discografía de los cuales ha conseguido cuatro discos de oro y dos de platino hace parecer que víctor ha tenido una carrera prominente en la música su último disco se llamaría amorcito corazón del 2010 en 2017 se reúne nuevamente con sus ex compañeros de la academia bajo el concepto primera generación con el que realiza un reencuentro tras 15 años de trayectoria en 2018 se reúne formalmente en las filas de televisa donde participa en la telenovela por amar sin ley producida por josé alberto castro número 4 chucho rivas el alumno de la décima generación de la academia obtuvo el segundo lugar cuando sólo tenía 14 años durante su participación en el reality quizás para algunos sea aún completamente desconocido la carrera de chucho rivas pero sus números dicen otra cosa en spotify el sinaloense cuenta con 1.4 millones de oyentes al mes en gran parte por haber participado en la canción resistiré con múltiples artistas en instagram tiene más de 153 mil seguidores a la fecha y es que en su cuenta demuestra ser un artista fresco montado en las nuevas tendencias que marcan la moda por otra parte su cuenta de youtube tiene más de 218 mil seguidores que aman su música y su estilo además de que ha brillado ya que comenzó a crear versiones pop de éxitos del género regional mexicano gracias a los arreglos que hizo de los covers al pop acústico mantuvo abarrotado por tres años consecutivos el bar donde se presentaba en mazatlán con un aforo de 400 a 600 personas cada miércoles a sus 25 años tiene un futuro prometedor en el medio número 3 ya ir quien diría que uno de los ex académicos más exitosos sería el que quedaría en cuarto lugar de la inolvidable primera generación hay que recordar que ya ir sería el primer ex académico de su generación que tendría un éxito real con la canción alucinado en el 2003 y como dice el dicho quien pega primero pega dos veces ya ir es todo un influencer con más de 983 mil seguidores a la fecha en su cuenta de instagram donde nos muestra parte de su vida y rutina diaria además tiene más de 1.8 millones de oyentes al mes en su cuenta de spotify estos números además de su carisma inigualable harían que ya ir se convirtiera irónicamente en el conductor de la decimotercera generación de la academia que se llevaría a cabo en el año 2022 con críticas bastante variadas sobre su desempeño como conductor logra la hazaña que 313 personas que pasaron por la academia no consiguieron además en su canal de youtube cuenta con más de 275 mil seguidores para convertirse en uno de los iconos más grandes que habría salido del programa pero no siendo el más exitoso número 2 yuridia yuridia francisca gaxiola flores oriunda de hermosillo sonora en la reina y discutible de todas las generaciones de la academia por una sencilla razón yuridia le daría la credibilidad que le faltaba a todas las generaciones y pudo demostrar que de este reality show podía salir un gigante de la música yuridia sería parte de la cuarta generación de la academia quedaría en un segundo lugar atrás de erasmo catarino en el año 2005 lo que haría por primera vez en la historia de un reality show cuestionarnos qué tan viable era que nosotros como público tomáramos la decisión de quién sería el ganador de un concurso de canto convirtiéndolo en un concurso de popularidad más allá de lo que la academia representaba yuridia con 36 años a la fecha cuenta con un canal de youtube con 3.16 millones de suscriptores sumando un total de visualizaciones de 3 mil 637 millones 619 mil 876 vistas a la fecha en instagram la siguen un millón de personas y donde la cantante supera inclusive al primer lugar sería en sus oyentes mensuales en spotify siendo un total de 10 millones por mes por otra parte de todos los mencionados que también cuenta con una cuenta de tiktok yuridia es la única que se ha dejado mostrar con naturalidad siendo un carisma inigualable el que nos ha dejado conocer irónicamente yuridia tan sólo cuenta con siete álbumes de estudio un disco primera fila y dos álbumes recopilatorios además de nueve giras musicales pareciera poco para todo el reconocimiento que se le tiene a la sonorense en el 2022 se convierte en juez de la voz méxico que sería transmitido por tv azteca dando paso de ser una alumna a una maestra pero pasemos a conocer el número uno de este top número 1 carlos rivera siendo el rey de esta lista con más de 4.9 millones de seguidores en youtube 8 millones de seguidores en instagram y 8 millones 700 mil oyentes en spotify por mes nos queda claro que la popularidad de carlos rivera ya no se compara con ninguno de los ex académicos anteriormente mencionados carlos augusto rivera guerra de tlaxcala es el único de esta lista que si sería un ganador de la academia carlos rivera sería el ganador de la tercera generación de la academia en el 2004 la magia de este artista comenzó desde niño ya que al inicio de su carrera comenzó a presentarse en programas de concursos de canto en tlaxcala donde además trabajó como locutor en una radio local en el 2005 firmó un contrato de una importante disquera al igual ha sido juez de diferentes versiones del programa internacional la voz en las ediciones méxico y españa ha tenido una carrera más que exitosa en el teatro a nivel nacional e internacional y de todos los mencionados en esta lista es el que más ha realizado colaboraciones con artistas con personajes como leonel garcía pedro capó o maluma siendo uno de los ex académicos más exitosos podemos decir que la carrera de carlos rivera se distinguió por salir del confort de la televisora que lo vio nacer para irse inclusive con su competencia y ser uno de los participantes más queridos respetados y reconocidos de todas las generaciones de la academia este reality se convirtió en uno de los más exitosos de todos los tiempos de la televisión mexicana teniendo sus altas y sus bajas inclusive haciéndonos pasar por bochornosas actuaciones que fueron de meditando el programa año con año pero estos cinco grandes reivindicaron lo que su producción se dedicó a destruir que fue la credibilidad tienes otro punto de vista colócalo en la caja de comentarios te recordamos que nosotros somos intenso estudio síguenos y regálanos un like